Ok, Kronos, bueno, vamos a ver, vamos a construir el templo, ok, nos tocó contra otro Kronos, así que es un Mirror, Mirror Kronos, vamos a construir el templo, ya recuerden, una posición más o menos en medio de entre ambos territorios, ahí el enemigo construye el templo, creo que muy adelantado y está logrando atacar mi templo con su centro urbano, pero no importa, como soy atlante, resiste bastante bien mientras yo termino el templo, de ahí vamos a construir la casa, espero que salga el segundo ciudadano, ay, me deconstruye mi templo, así que yo también utilizo la deconstrucción para deconstruir el suyo, convierto mis oráculos en héroes, avanzo a la edad clásica, y vamos a construir otra vez el templo, con los oráculos vamos a destruir su oráculo héroe, y ya empiezo a construir otra vez el templo, ok, vamos a destruir ese oráculo, ok, perfecto, no vamos a mandar ahorita los oráculos hacia el frente para que no sean dañados, y vamos a acumularlos, vamos también a construir casas comunales, y vamos a teletransportarlas, que es una de las habilidades de Kronos, y que vamos a aprovechar muy bien aquí en estas partidas con Kronos, vamos a seguir construyendo casas comunales, y las vamos a teletransportar, vamos a construir otro templo para seguir produciendo más oráculos, y luego convertirlos en héroes y nos ayuden a pelear, seguimos construyendo más casas comunales, y el objetivo de estas casas comunales es teletransportarlas para bloquear las construcciones del enemigo, ok, ya construiré otro templo, vamos a producir oráculos, y se dan cuenta ya estoy teletransportando otra casa comunal, como les digo, ya convertimos, también convertimos los ciudadanos en héroes para aumentar la velocidad de construcción, como no vamos a construir la armería, también convierto en héroes a los oráculos, y se dan cuenta ya tengo una muy buena cantidad, sobre todo porque hice esos dos templos, y el enemigo solamente tiene uno, sigo convirtiendo en héroes, y vamos a atacar los edificios del enemigo, primero para destruirlos, y segunda para que tampoco él ya no tenga otro templo para construir oráculos, y se dan cuenta también ya teletransportando el templo a la base del enemigo, no se dio cuenta el rojo, y ya lo estoy teletransportando, eso le va a reducir el espacio al rojo, y ya también estoy tirando su templo, una vez que yo logre tirar ese templo, voy a poder pasar a su base y empezar a fastidiarlo más, ay, él tuvo suerte porque pude teletransportar el templo, ay, mi amor, ahí está el puñetero cíclope fastidiando mi, ay, lo voy a tirarlo por el cíclope, bueno, como sea, como quiera de tomo, retrasamos al rojo ahí en sus construcciones, se dan cuenta, apenas va a empezar a hacer ahí un cuartel militar, sigo construyendo las torres, ya estoy avanzando por medio de realidad heroica, y empiezo a hacer los cuarteles militares para empezar a construir ejércitos, porque se dan cuenta, ya no tengo templos, ya no tengo manera de construir oráculos, ya tiré el templo y una casa del enemigo, retrocedo para que mis torres ataquen a sus oráculos, ok, empiezo a atacar con las torres a los oráculos, construyo más torres y retrocedo otra vez, ¿para qué? para que sobrevivan lo más posible mis oráculos, y las torres se encarguen de acabar con el poco ejército que tiene el rojo, ya van a ser la edad heroica, convierto a ese cíclope en mío, y vamos a fastidiar a esos ciudadanos para que no puedan construir, vamos a construir el mercado rápidamente, se dan cuenta, el azul también invocó pestilenza sobre los edificios de nosotros, tanto el verde como mis edificios, así que nos está retrasando ahí en la producción de ejército, pero estamos fastidiando muy bien a esos aldeanos, no hay que dejar que construya ese edificio, ya construí el mercado, vamos a avanzar a la edad mítica por medio de Atlas, y sigo construyendo torres de vigilancia, pero ahora vamos a construir un palacio con un ciudadano, sigo fastidiando, vamos a seguir fastidiando a los ciudadanos del enemigo, ahí sí creo que le va a dar tiempo para construir el mercado, pero no importa, ya lo retrasamos bastante, bastante, fíjese bien cómo es que se juega correctamente con Cronos, fastidiarlo con las teletransportaciones de los edificios, para así retrasarlo y no pueda hacer construcciones, ya casi termino el palacio, vamos a construir un par de casas solarigas, seguimos haciendo las mejoras en armería, ya empiezo a sacar murmillos, y vamos a sacar también destructores, vamos a terminarlo, si no vamos a terminar con ese rojo, el problema es que el azul ya está ayudándolo, pero también mi compañero ya está yendo a fastidiar al azul, con su caballería, el rojo deconstruye mi palacio, ay se me olvidó que te asqué Cronos, así que no debí haber construido ese palacio, solamente perdí tiempo, debí haber construido mejor más cuarteles, eso es algo que debes de saber, si te toca con Cronos, lo más factible, o sea si te toca con Cronos, y eres un atlante, lo más factible es mejor que no hagas palacios, porque muy seguramente te lo va a deconstruir, y solamente vas a perder tiempo, perdiste tiempo haciendo el palacio para nada, yo haría el palacio a menos de que el enemigo ya no tuviera el poder de desconstrucción, ya se hayan gastado los dos, pero bueno, vamos ya, pasamos a la edad mítica, y utilizamos el poder de la implosión para terminar con el rojo, y acumulo, ay, el azul, el terremoto sobre nuestra base, y me tira ahí, pero lo bueno es que no hace mucho efecto, por el contrario yo si le hice mucho efecto al rojo, y good game, como pueden ver, así es la manera correcta o medio correcta de utilizar a Cronos, utilizando la habilidad única que tiene de teletransportar edificios, construyendo casas comunales, y transportándolas a la base del enemigo, para evitar, primero para entretener al enemigo, tratando de destruirlas, y retrasarlo en sus construcciones, y también para bloquear sus construcciones, y bueno chicos, espero que les haya gustado esta partida, cualquier duda, escríbela en los comentarios, o si conoces otro tip, compártela con nosotros, no olvides suscribirte al canal, y darle like al video, compártelo con tus amigos, nos vemos, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!